Música Desde la marca vemos un mercado automotriz para el año 2016 que va a estar en el orden de 600.000 unidades y en este mercado esperamos crecer el 25% de nuestras ventas logrando un volumen de 27.000 unidades Claramente esta evolución se va a ver manifestada y concretizada principalmente gracias al éxito de dos productos este nuevo lanzamiento, nuevos Citroën C3 Cerclos pero por otro lado también el C4 Launch El C4 Launch que lanzamos y presentamos en el año 2013 es un verdadero éxito comercial hoy en día es el mejor sedán mediano que se fabrica en Argentina es un vehículo referente dentro de este segmento es un auto que tiene el equilibrio justo en términos de elegancia y prestigio respecto de su diseño exterior como así también las innovaciones y el confort que propone como las prestaciones dinámicas que ofrece a través de motorizaciones sumamente competentes El Citroën C4 Launch representa el 30% de nuestras ventas y es un vehículo que sin duda es muy importante para el éxito comercial de estos 27.000 autos que esperamos concretizar a lo largo de esta temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!